Esto es reales expresiones Esto es rap Con recuerdos las primeras letras que escribía Todo era bobería, no sabía Cómo se arrimaba poco a poco Hubieron las mejoras Muchos se abusaban cuando de esto no sabían Me ignoraban Y yo que me marchaba, me encerraba En mi cuarto practicaba y practicaba Del coraje que pasaba Me salían muchas rimas que ni yo me las creía De tanto insistir me dijeron Improvisa, lo poco que tenía Lo descargo con coraje, sin censura En ese momento Nadie me igualó y todo sorprendido De cómo yo lo hacía mientras busco Mi estilo, como quiera no me importa Si dan guerra, conmigo Si la busca se rebala Se meten, no aguantan y se rayan No entiendo por qué sufren Y envían, como quiera No me importa si dan guerra Conmigo si la busca se rebala Se meten, no aguantan y se rayan No entiendo por qué sufren Y envidian Hoy en día voy a dejar la cuenta clara No me importa lo que hablen No me importa lo que digan Les recuerdo, no se metan en mi vida Gente que se burla y loco Ya me creen Otros que me envidian En esto seguiré y seguiré Ante nadie yo me rindo La música que canto Son muchas expresiones Que se vive a diario No me creo el pesado de la calle Pero en la calle se camina Luchando desde abajo Mi sueño más sagrado Sonar en todo el mundo Haciendo rap por montones Que nadie se interponga La mierda a lo metido La mierda a los lambones Como quiera no me importa Si dan guerra Conmigo sin la boca se rebalan Se meten, no aguantan y se rayan No entiendo por qué sufren Y envidian Como quiera no me importa Si dan guerra Conmigo sin la boca se rebalan Se meten, no aguantan y se rayan No entiendo por qué sufren Y envidian El primero que me diga Que deje de cantar Primero, muerto Antes de echarme para atrás Yo sin esto Fuera el fin del mundo Yo voy a lo primero, lo primero Mi música o nada me importa Perderme a la jeva Con el tiempo Hay hasta de sobra Si no sueno en la radio Si no sueno en la tele No me importa Pero sueno en tarima Sueno en los barrios Donde quiera que me encuentre Nadie ya me para Nadie me detiene Si no pudiera ni cantar Pero mis letras siguen vivas Vendiera o regalara Pa' que otro razonara Binao independiente Peleando con sus letras Así como revienta Yeah Binao Giro Andame si punto com Yeah Yeah Yo ¿Van a pagar ? Ya Yo Yo Vuelo En esa Studio Y low